Rebeca Ching, soy la directora de promoción y desarrollo turístico. San Luis tiene mucho que ofrecer, tenemos desierto, tenemos valle, tenemos mar. Somos frontera con el país, con la primera potencia mundial, ¿verdad? Así que tenemos mucho de que sacar provecho. Tenemos mucho que promocionar y mucho que ofrecer. Muy fácil, ¿no? Que es para la dirección de turismo, enseñarle al mundo las bondades que tiene esta región, puesto que son muchas. Entonces, el valle tiene con el dátil y todo lo que tiene que ofrecer para el mundo en esta cuestión. Es algo que se va a empezar a explotar un poquito más porque es algo que es muy importante y siento yo que no se ha expuesto como debería. Que vengan nuestras playas, que vengan al Golfo de Santa Clara, que vengan al valle, que vengan a la ciudad. Tenemos lugares muy bonitos en lo que es la ciudad. Tenemos nuestras iglesias, tenemos nuestro centro. Y el hecho de que somos, como te comento, frontera, eso hace que sea una comunidad muy diversa. Tenemos gente de toda la república aquí y básicamente la comida y la gente de San Luis de Colorado es increíble. Tenemos mucho que ofrecer y nos hace el trabajo más. Nosotros básicamente somos un guía para las personas. Les comentamos sobre la Ciénaga, les comentamos sobre el Golfo, las playas tan bonitas que tenemos. Los guiamos para que ellos puedan conocer realmente San Luis. Que no creen que es una ciudad de paso nada más. Hay mucho que explorar, mucho que conocer. Los mismos sanluisinos no conocen realmente lo bonito que es esta área. Entonces, la dirección de turismo, estamos aquí para enseñarles, para guiarlos sobre lo que tiene San Luis. Para que se diviertan, para que conozcan la naturaleza. Tenemos muchísimo en la cuestión de eventos que se hacen en el desierto. Y viene gente de Europa, viene gente de Estados Unidos, vienen gentes que aprecian la región por lo que tiene. Entonces, hacemos un llamado a los sanluisinos también, ¿verdad? Para que conozcan su tierra, que conozcan su pueblo. Que es muy rico, tenemos muchísimo que ofrecer. Mira, el 25 de noviembre tenemos la Expo Dátil. Como te comentaba, el dátil es, queremos dar a conocer al mundo lo importante que es la producción de dátil aquí en la región. Queremos mostrar los diferentes platillos que se pueden hacer con el dátil. Lo vamos a hacer aquí en la explanada en el evento, va a ser en domingo, un evento familiar. Pero, más que nada, la intención es que se dé a conocer al mundo. Que San Luis es un lugar muy importante en cuanto a la calidad del dátil de la región. Se planea que se haga la ruta del dátil. Se planea darle un poquito más de exposición a este tema, ¿no? El día 2 de diciembre, también es el domingo, vamos a tener el Festival del Maíz. Otro evento muy importante, Fernando, es el 15 de diciembre que vamos a hacer la fiesta al migrante. Es un evento que queremos hacer en el 28 ayuntamiento, que vamos a hacer en el 28 ayuntamiento para festejar al migrante. Queremos agradecerle al migrante todo lo que le deja a la ciudad de San Luis de Colorado en cuanto a derrama económica. Ellos son nuestros turistas cautivos. Ellos vienen cada fin de semana, inclusive muchos viven en Estados Unidos, pero tienen a su familia aquí. Entonces, la cantidad de lo que ellos nos dejan como ciudad en cuanto a la derrama económica es mucha. Entonces, nosotros queremos reconocerles, agradecerles. Claro que sí, nosotros tenemos folletos, tenemos los contactos, tenemos gente que se dedica, por ejemplo, en el valle, a guiarlos por los lugares que son de zonas protegidas. Que es mucho y precisamente porque son muy, muy importantes, ¿verdad? Y tenemos que también enseñar y educar a la gente para cuidar nuestras zonas protegidas. Y también, no nada más al turista, sino al san Luisino, que se acerquen a turismo, que se acerquen a las oficinas de turismo para nosotros guiarlos por lo que es la zona, su pueblo, conozcan San Luis. Pues, yo quiero que los san Luisinos estén conscientes de que somos, tenemos todas las tradiciones que Sonora tiene, a pesar de que estamos tan lejos de la capital. Pero también tenemos cosas muy particulares de la zona, como es el desierto, que yo no dejo de mencionarlo porque tenemos muchos visitantes de todas partes del mundo que ellos aprecian. Mucho el clima que tenemos, la arena, el mar, y que los san Luisinos realmente muchas veces no conocemos, ¿verdad? El valle, el valle no lo tomamos, no lo tomamos tan, no le damos la importancia que tiene. El valle de San Luis es muy bonito, tiene mucho, mucho que ofrecer y también tenemos la ciénaga, muchas, muchas cosas que San Luis tiene que ofrecer. Entonces, sí me gustaría que los san Luisinos conocieran San Luis, no nada más. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad de dar a conocer los eventos que tiene la Dirección de Turismo y también por permitirme decirle a los san Luisinos, ¿verdad? Que conozcan San Luis. San Luis es mucho más que una ciudad fronteriza. Gracias.